¿Cómo funciona la nueva estrategia que lanzaron en DIN? Esta filial, esta submarca de grupo Actinver, de aquel banco Casa de Bolsa, que sacó esta aplicación que ya te había platicado anteriormente en el canal, porque tienen una tarjeta de débito, te paga un cierto interés a la vista esa tarjeta, además ya tenían alguna inversión que era inicial, una inversión muy conservadora, pero acaban de lanzar una segunda inversión que dicen que es más sofisticada, que invierte una parte en la Bolsa de Valores Nacional e Internacional, pero lo que llamó mi atención es que además de la inversión, te incluyen un seguro, protección en caso de robo del celular, de la computadora, temas de salud. Entonces, como es costumbre, analizaremos el fondo y las letras chiquitas de esta nueva estrategia llamada Impulsa de DIN. Hagamos grandes las letras chiquitas de DIN y su fondo Impulsa y los seguros. ¿Valen la pena? Bienvenidos Lago Familia, yo soy Manolo, director de educación financiera de El Lago de los Business y vamos a analizar una estrategia que es muy sencilla de comprender. ¿Cómo funciona? Para quien nunca haya utilizado esta estrategia de DIN, tal cual es una aplicación que está disponible para iOS, está disponible para Android y una vez que tienes tu cuenta, te van a dar tu cuenta clave, que son 18 dígitos. De ahí vas a poder hacer una transferencia de tu banco hacia tu cuenta clave de DIN y ahí vas a tener que decidir de las tres estrategias que tienes. O dejas el dinero en la cuenta de débito o vas a tener dos fondos de inversión. Vamos a comenzar con ¿Quién es DIN? Lo primero a comentar es que pertenece a Grupo Actinver, que está dado de alta como banco y también como casa de bolsa. En cuanto al monto mínimo de inversión, puedes comenzar con 100 pesos, 500 pesos, con cantidades bastante asequibles. Tiene una cuenta de débito, una tarjeta y también dos fondos de inversión que te voy a platicar hoy sobre el más nuevo. Podemos hacer retiros desde Scotiabank y Multiva en el caso de que tengas una tarjeta y el máximo que podemos enviar al mes son 3,000 UDIs. Y esto no es por un tema específico de DIN, sino por reglas normativa de Banco de México donde las cuentas que se abran de manera digital, es decir, que no vas a entregar toda la documentación en una sucursal, tienen un límite. Más o menos hablamos de 20,000 pesos al mes. No quiere decir que tú no puedas mandar más. Es decir, tú puedes mandar un mes 15,000, al otro otros 15 y así juntar una cantidad más grande, pero no puedes mandar, por ejemplo, 50,000. Te lo va a rebotar porque es una cuenta digital y esto aplica para todos los bancos. En caso de la cuenta de débito que te paga un ligero interés, va a estar protegida por el IPAP, como es un banco, lo que hay detrás, que protege hasta 400,000 UDIs a los ahorradores en caso de que llegara a quebrar, llegaran a cerrar a DIN o en este caso a Actinver, son más o menos 2.7 millones de pesos. Te anticipo, las tres estrategias que veremos son conservadoras. Menciono que son conservadoras para que desde el principio tengas claro cuáles pueden ser los posibles objetivos que podemos empatar con esta inversión. Por ejemplo, un posible fondo de emergencia, alguna meta de muy corto plazo y no quieres que el dinero esté ganando cero en un banco y quieres que te dé, aunque sea un ligero interés. Claro, hay ciertas diferencias, hay unas extremadamente conservadoras de muy, muy corto plazo. Ya te decía yo que hay tres estrategias. Una cuenta de débito, que también le llamamos a la vista, que te va a pagar el 50% de CETES. Los CETES son otro instrumento que ya te he platicado también en el canal muy conservador del gobierno federal y aquí lo usan como referencia de tasa. Lo segundo va a ser un fondo conservador llamado Actimet, que va a invertir en deuda gubernamental y también en bonos. Y la tercera, que es la que vamos a darle más foco el día de hoy, es el fondo balanceado que se conoce como Impulsa, que invierte en deuda y un poco en bolsa de valores. Lo demás ya te decía que es un banco que todo regulado, dado que usa fondos, está regulado también bajo la ley de fondos de inversión bastante robusta aquí en el país. Y una pregunta importante, ¿cuánto aspiramos a ganar en estas estrategias? Bueno, dado que son conservadoras, pues el rendimiento va a ser modesto, va a estar en línea de la inflación, pero incluso ellos nos comentan un rendimiento estimado en las tres estrategias. 2% para la del 50% de CETES, la que está a la vista disponible. 4% para el caso del primer fondo y el segundo un 5%. Al final te digo, son conservadoras en línea con la inflación y bueno, vamos a revisar a detalle. Ojo, estos rendimientos son en este momento que se está grabando el video, porque las tasas en el país en este momento están relativamente bajas y como utiliza instrumentos conservadores, muchos gubernamentales, va a pagar estas tasas. En otro periodo de tiempo puede que estas tasas de la economía vayan subiendo y estas mismas estrategias ya empiecen a pagar un poco más, 6, 7, 8%. Bueno, hablemos a detalle de esta estrategia que le llaman Impulsa. Es una estrategia que ellos llaman Multiactivo. Al referirme con Multiactivo, quiere decir que invierte en estrategias diferentes. Lo que hay dentro de este fondo, este portafolio que ya te van a dar armado, va a tener estrategias como bonos, estrategias gubernamentales, fondos, renta variable. El rendimiento estimado, ellos nos lo comentan en un 5%. Porque al final, te decía, tiene instrumentos conservadores y un poco de bolsa y esa es una estimación. No necesariamente vas a ganar ese rendimiento anual. Puedes ganar más, puedes ganar menos, pero es un estimado. En este caso, ellos lo ponen como un riesgo moderado y una volatilidad baja. Si tú ya eres un usuario experimentado y ya has invertido en la bolsa de valores, sabes que es un instrumento volátil, que sí, a veces es rendimientos positivos, negativos y tenemos mucha volatilidad. Pero, ¿qué sucede aquí? Si bien dentro del portafolio tienen una parte de bolsa, pero no todo está invertido en bolsa, preponderante por esta pista que nos están dando, que es volatilidad baja, es conservador. Entonces, con eso, yo ya sé que preponderante va a estar en otro tipo de instrumentos y la bolsa solo la usan para tratar de ganar un poco más. ¿Y en qué invierte el fondo Impulsa? Aquí estamos viendo información con documentación oficial de la página justo de DIN. ¿Y qué vemos? 78% en estrategias de deuda. Todo esto que está de color verde es estrategias conservadoras. Lo que está de color amarillo ya se refiere a la bolsa, acciones mexicanas, acciones globales, una parte en dólares. Este porcentaje puede ir cambiando en el tiempo, pero va a ser muy similar a este tipo de estructura. Entonces, oye que a la bolsa mexicana, a la bolsa global le fue bien. Sí, pero solamente pesa el 19% del portafolio o un aproximado. Oye que a la bolsa estuvo muy volátil y fue a la baja, pues nuevamente el 78%, que es la parte de deuda, va a ser lo más preponderante y lo que va a influir más en el rendimiento y por eso lo ponen conservador en un 5%. Aquí algunas características. El monto mínimo de inversión para el caso del fondo Impulsa es de $3,000 pesos. Tú puedes mandar órdenes de compra y venta todos los días habiles, el lunes, el miércoles, el viernes a las 10 de la mañana, a la hora que quieras. Y cuando tiene instrumentos de bolsa, se dice que liquida 48 horas. Este es un tema intermedio. No te preocupes. Lo que tú debes de fijarte es esto. La liquidez es semanal hasta el martes de la siguiente semana. Tienes un cierto horario para tú girar instrucciones. Ahorita te explico esto a detalle, pero apréndete. La liquidez es semanal. Oye, Manolo, ¿qué pasa si es viernes y necesito mi dinero? ¿Lo puedo sacar en este momento? La respuesta es no. Los fondos tienen ciertas reglas y tú sí puedes generar instrucciones. Lo quiero comprar, lo quiero vender y lo puedes hacer. Esto, por ejemplo, el viernes a las 11 de la mañana. Pero ¿qué sucede? La liquidez, es decir, si tú pones una instrucción de venta, el dinero te lo van a depositar hasta el martes de la siguiente semana. Es decir, liquidez semanal. Por ejemplo, para un fondo de emergencia, pues a lo mejor no todo el dinero de un fondo de emergencia yo lo metería ahí. Porque ¿qué tal si necesitas el dinero ese mismo viernes? Pero a lo mejor una parte o para alguna meta de corto plazo, pues sí puedes sacrificar esa liquidez de no tener el dinero disponible las 24 horas. Ahora viene lo bueno. ¿En qué van a estar invirtiendo nuestros recursos? ¿Qué van a hacer ellos para darnos este estimado del 5? ¿Qué puede ser más? ¿Puede ser menos que invierte en la bolsa, en deuda? Pero dime a detalle en qué están invirtiendo. Vamos a verlo. Aquí estamos viendo en pantalla la cartera de este fondo de inversión. Obviamente puede ir cambiando, pero te digo, va a ser muy similar a este tipo de estrategias en el tiempo. Tiene varias estrategias, Altern, Orión, Actimed, BondesD, Acti500 y tiene todavía más. Ojo, aquí tenemos los porcentajes. Principalmente invierte, en mi opinión, está muy concentrado en estos tres. Pero estos cinco estrategias que te pongo en el recuadro representan cerca del 86%. Entonces, como le vaya a la inversión Altern, Orión, Actimed, Bondes y Acti500, es como le va a ir a tu estrategia global. No me voy a detener tanto aquí. Simplemente te voy a mencionar en qué invierten. Te voy a poner también la información, las tablas, por si tú quieres verlas a detalle. Las voy a mencionar muy breve porque quiero llegar a la parte de los seguros, porque eso es lo que a mí me llamó más la atención. Esta parte de los seguros incluidos, que no van a tener un costo extra, sino simplemente por invertir. Eso está interesante. Por ejemplo, el fondo Altern es otro fondo también del mismo grupo Actimed, que se concentra en deuda gubernamental o también deuda de empresas. Aquí estamos viendo algunos nombres. Por ejemplo, invierte en ciertos bonos, en Banobras, en Pemex y ahí tenemos los rendimientos de los últimos tres meses, de los últimos 12 meses. Bueno, al final es una estrategia conservadora, pero pesa bastante dentro del fondo que estamos analizando. Pero bueno, es otro fondo dentro de un fondo. Otra de las estrategias que invierte de manera importante se llama Actimed. Es otro fondo de inversión también del mismo grupo que está muy concentrado en estrategias gubernamentales, como las que podemos adquirir a través de CETES directo. Aquí vemos UDIbonos, BondesD, vemos CETES. Son estrategias gubernamentales. Hay unas de corto plazo, pueden ser de unos cuantos meses o unas de unos cuantos años. Justo esa es una de las ventajas de los fondos. Dentro podemos tener estrategias de tres años, de cinco años, pero a nosotros no nos obliga a estar todo ese plazo como si lo hiciéramos directamente a través de CETES directo. Que tú escoges una inversión a un año y ahí te tienes que esperar el año completo. Aquí tenemos esta liquidez, en este caso semanal. Y ese es un pro, no solamente de esta, sino en general de los fondos de inversión o los portafolios. Ahora Acti500, hablamos de que también invierten la bolsa de valores y usan un fondo de inversión que se llama Acti500, que es de este mismo grupo financiero. Y en este caso van a invertir de manera preponderante en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Claro, esto te va a afectar poco el rendimiento del portafolio porque pesa una parte no tan significativa del todo el portafolio. Y utilizan otros instrumentos que hemos hablado mucho en el canal, que son los famosos ETFs. Tenemos aquí VOO, tenemos SPY, EVV, son diferentes ETFs que se pueden comprar a través de las casas de bolsa y nos permiten invertir, por ejemplo, en este tipo de estrategias como las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y aquí te dejo sin entrar en muchos detalles algunas de las estrategias adicionales que tienen dentro de este fondo. Tienen UDI bonos, tienen bondes, tienen otros fondos que el Fondo Maya, el Fondo Orión. Y bueno, todo esto es para resumirte que invierten en muchas estrategias de manera diversificada. Bolsa mexicana, instrumentos de deuda del gobierno mexicano, un poquito en estrategias de Estados Unidos, pero mucho son estrategias o bonos o estrategias de renta fija. Y una pregunta muy frecuente es, ¿siempre va a invertir de esta manera? Es posible que de repente quien está administrando diga, ¿sabes qué? Ahora voy a invertir todo en la renta variable de Estados Unidos, todo en las 500 empresas. Imaginemos que les empieza a ir muy bien a estas 500 empresas, tienen una muy buena proyección a futuro. Y entonces, ¿puede invertir más en ello? La respuesta parcial es sí, pero digo parcial porque no puede cambiar tan drástica la estrategia. Hay reglas por escrito que nos van a poner los límites máximos y mínimos. Y justo aquí estamos viendo el régimen de inversión con las reglas máximas y mínimas de cada estrategia. Por ejemplo, bolsa nacional o internacional entre un 3% y 35%, muy preponderante en deuda nacional e internacional entre un 65% y 97%. Puede invertir en otros fondos de inversión, como ya lo veíamos, los mismos de Actinver usan máximo un 35% de bolsa, congruente con lo que pueden invertir de manera directa en acciones y máximo un 97% en estrategias de deuda. Y incluso en renta variable, pero orientado a bienes raíces con las famosas fibras. Recuerda que aquí tú no te preocupas por la selección. Simplemente debes de conocer en el caso los fondos, las reglas, reglas claras, cuál es el máximo, el mínimo y si te gusta participar. Eso es lo que tú te debes de preocupar por la estrategia más que por la selección. Porque justo para eso estás pagando una comisión para que alguien decida qué comprar, pero bajo ciertas reglas. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Qué paga más? ¿El fondo impulsa, que es el que estamos revisando? ¿O el otro fondo que le llaman el fondo Actimed? Yo desde el principio te hablé de dos fondos. El otro, el que no nos estamos enfocando tanto hoy, estoy a de más corto plazo, estoy a más conservador, es menos volátil. Este es un poquito más volátil por la parte pequeña que tienen de renta variable de la bolsa de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a comparar los resultados. Bueno, aquí tenemos los dos fondos. Impulsa, el que estamos revisando el día de hoy a detalle. Y Actimed es el otro. Que como dato curioso, este fondo Actimed también está dentro de Impulsa. También lo compraron, pero es una parte pequeña. Pero bueno, ¿cuál paga más? Vamos a fijarnos en los rendimientos últimos de los últimos 12 meses. Para que sea comparable, tú puedes comparar último mes, 3 meses, 12 meses. Y conforme haya historia, nos van a ir publicando también de los años anteriores. Pero bueno, en este caso, rendimiento bruto del 4.91 versus 4.11. Ya de rendimiento neto 3.11 versus 1.86. Nota importante. No necesariamente siempre va a pagar más uno que otro. La naturaleza nos dice que el que tiene estrategias un poquito más agresivas, un poquito de la bolsa de valores, tiene mayor potencial en el mediano y largo plazo de pagar más que el fondo más conservador. Como bien dicen, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Pero pues también puede que en un periodo muy específico a la bolsa no le esté yendo tan bien. Y eso haga que al contrario, el fondo más conservador en periodos cortos de tiempo pague un poco más. Pero bueno, si tú vas a tener estos fondos cumpliendo el horizonte que nos sugieren, lo vas a tener durante varios meses. Lo más probable, aunque no 100% garantizado, es que Impulsa pague un poco más que el otro de Actima. Llegamos a la parte interesante. Hasta este momento, para mí el fondo era un fondo conservador enfocado a la parte de deuda, un poquito de bolsa, comisiones muy parecidas a otros del mercado. Y bueno, hasta ahí yo no había encontrado un diferencial más. Yo decía, este es un fondo para corto plazo, para probable fondo de emergencia, una parte, no todo por la liquidez semanal. Pero aquí viene el diferencial. Creo que a raíz de que hay más competencia en el mercado, empiezan a salir varias soluciones de corto plazo interesantes. Ya hemos hablado de Sofipos, hemos hablado de algunos casos de bancos. Y en este caso, le pusieron no solamente el fondo, sino valores agregados, seguros y coberturas incluidas. Y aquí está la información que directamente nos comentan en DIN. Tenemos un multiseguro que se va a otorgar de manera automatizada si tú tienes más de 20 mil pesos en este fondo invertidos en el mes. Ojo, hay que mantenerlos. Esto es lo que creo que esperan ellos, que dejemos estos 20 mil pesos, generando un rendimiento. Y a cambio nos van a dar coberturas de seguro, robo de celular hasta 10 mil, robo a casa habitación de 30 mil, contenidos 200 mil, un seguro de responsabilidad civil hasta 100 mil, pérdidas consecuenciales, cristales, equipo electrodoméstico. Y además ciertas asistencias que para plomería, electricidad, cerrajería, cristales o albañilería. Si sumamos todo esto, nos da una cierta protección. Obviamente no es acumulable, pero en total de 572 mil pesos. Como dato curioso, un seguro de casa, un seguro de hogar suele incluir todo este tipo de coberturas. Cuando alguien va con una aseguradora y dice oye, dame un seguro para el departamento, para la casa, te incluye también de electrodomésticos, muchas veces también de celular, de robo, incluso fuera de la casa. Entonces vi las coberturas, incluso las mismas asistencias suelen estar incluidas. Se parece mucho a todo lo que viene incluido en un seguro de hogar, solo que aquí no está protegido el hogar como tal, el departamento, la casa. Dato curioso, un seguro de hogar depende, depende mucho del tipo de estructura que estés protegiendo, pero puede costar 2 mil pesos al año, 2 mil 500, 3 mil pesos. Y además incluye ciertas protecciones personales, son muy, muy específicas para ciertos padecimientos catastróficos. Una suma asegurada. En caso de que llegara a pasar, se da una suma asegurada de los montos que nos están estipulando. Y aquí los estamos viendo en pantalla, son una suma asegurada de 125 mil pesos en caso de que llegara a sucederle al titular a alguno de estos eventos. Hay tiempos de espera, ¿qué quieren decir los tiempos de espera? Que tú contratas este producto, aquí lo contratas directamente invirtiendo y hay que esperar esos 90 días, esos 30 días. Y si sucede el evento después de ese periodo de espera, ya empieza a aplicar la cobertura y no si sucede antes. Ojo, yo ya te he hablado en otros videos del canal acerca del seguro médico, que es algo muy similar a esto. En caso de que haya un padecimiento, nos dan una suma asegurada. Yo no lo vería como un sustituto. Son estos casos muy específicos. El seguro médico es mucho más amplio. Y también, aparte que son casos específicos, la suma asegurada es relativamente pequeña para lo que puede llegar a costar ciertos padecimientos. Pero bueno, al final esto está incluido por tener una inversión que si bien va a estar muy a la par de la inflación, el dinero va a ir creciendo a la par de la inflación por lo que estuvimos viendo, un poquito más de repente, un poco menos. Pero bueno, ya con estos valores agregados, creo que podría ser una posibilidad para las metas de corto plazo, el fondo de emergencia. Algo que pudimos investigar es que hicieron alianza con una aseguradora. Al final ellos son bancos, son casa de bolsa y en este caso con MAFRE. Y yo lo que te voy a pedir es que siempre preguntes por las letras chiquitas a mayor detalle. Aquí, por ejemplo, algunas que encontramos del caso de MAFRE, muy común en varios de los seguros, que no aplica para cierto tipo de bienes raíces, por ejemplo, para terrenos o que no aplica para títulos de crédito, que no aplica cuando hay robo sin violencia o un extravío. Y bueno, siempre hay particularidades que debemos de entender muy bien, porque en algunos casos nos va a cubrir, en algunos otros no. Y eso está claro cuando te dan los términos y condiciones de la póliza. Y bueno, como todo en la vida, en el mundo financiero, tiene costos. Al final, por darnos todo este empaquetamiento de los seguros y aparte de los fondos y la aplicación y todo lo que nos ofrecen, pues va a tener un costo. ¿Cómo es que gana Dean? ¿Cuánto nos va a cobrar? Bueno, en el caso particular del fondo que analizamos el día de hoy, hay una comisión por administración en los fondos de inversión, un management fee, en este caso de 1.59%. Al final, hay ciertos costos de administrar un fondo. Cuando hacen la compra y venta de los instrumentos de la bolsa, los instrumentos de deuda, hay ciertos pagos por el registro, temas legales, hay ciertos temas de contabilidad y gestión dentro del fondo. Y bueno, pagan esos costos y además hay una ganancia incluido en este management fee, en esta comisión de administración. Si bien no es una comisión tradicional como un manejo de cuenta, una mensualidad, una suscripción a la aplicación, más bien cuando ya tienes el dinero en cualquiera de los fondos, suele tener esta comisión por administración. Y nosotros vamos a ver en el rendimiento ya descontado, independientemente que inviertas a un mes, a seis meses, un año, diez años, ese rendimiento le vamos a descontar las comisiones y así es como funcionan todos los fondos de inversión. ¿Y qué opino de este fondo? Bueno, yo creo que ya viéndolo como estrategia integral, me parece interesante este empaquetado con los seguros, que no nos van a cobrar algo adicional. Ya te decía, como fondo de manera separada lo veía como una alternativa más. Hemos hablado de muchas otras, hemos hablado de HeyBanco, hemos hablado de Sofipos, de estrategias a la vista. Hay muchos fondos de deuda para comparar y analizar y todos los que son conservadores pues tienen una esencia muy parecida. Pero bueno, aquí tenemos estos valores agregados que creo que puede poner sobre la balanza considerarlo. Yo creo que yo si le voy a invertir los 20 mil, no invertiré una cantidad mayor, lo mantendría para tener arriba del seguro. Pero bueno, está interesante que cada vez nos están ofreciendo opciones adicionales y nos están ofreciendo más valores agregados. Vamos a ver cómo reviera la competencia y cada vez se pone más bueno para ser inversionista. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada. Aquí te voy a dejar otros videos para que continúes con tu aprendizaje. Antes de irte, dime qué estrategia quieres que analice en el próximo video del canal.